Ha llegado otro señor, José Robles, no es pariente mío por si acaso, que lo han designado Director General de Políticas Estratégicas, uno de los cargos más importantes y claves del sector defensa, Miguel. ¿De dónde crees que viene el señor José Robles? Del programa Combate Canal 9. Viene del Instituto de Defensa, del IDL. ¿Otro más? Otro más del IDL. Entonces, yo he estado tratando de saber qué pasó, por qué este ministro tiene esa extraña fijación o preferencia por la gente. O esa debilidad. Así es, porque tiene esa extraña fascinación por las personas ligadas al IDL o a otras ONGs. Y bueno, resulta que hemos estado buceando por la Internet y ¡oh, sorpresa! Miren ustedes, amigos, la imagen que les vamos a mostrar. Y ahí está la respuesta. Ahí está. Ahí está. Así es. El señor Alberto Otárola, Ministro de Defensa actual, fue congresista, fue candidato al Congreso por el partido de Susana Viderán, Fuerza Social, nada menos que con el número 5, Miguel, que es un número preferente, ¿no? Bueno, ahí está la explicación. Este señor ya tiene un compromiso político, una línea política claramente vinculada a lo que llamamos coloquialmente la izquierda cavial. Claro, la Fuerza Social viene de la izquierda cristiana. Pero él está cumpliendo su promesa electoral porque, mira, empleo digno para todos, para todos los amigos de IDL. Así es, no se podrán quejar de eso, efectivamente. Bueno, ustedes se preguntarán... Pero cuenta cuántos votos obtuvo el caballero. Eso, aquí los televidentes se preguntarán cuántos votos sacó el Ministro Otárola cuando fue candidato. Pues nada menos que la exorbitante cifra de 694 votos. Señor Presidente de Ollanta Humala, ¿por qué usted le encarga del sector defensa el manejo de las Fuerzas Armadas, entre ellas su propia alma mater, a personas que tienen vinculadas con esta corriente política que es enemiga declarada de las Fuerzas Armadas, que persigue a los militares, que promueve juicios indiscriminados y abusivos contra tantos militares solo por haber combatido el terrorismo? Responda usted, por favor. No a mí. Respóndale usted. Porque esta pregunta yo solo la recojo del sentir de muchísimos miembros de las Fuerzas Armadas y ciudadanos que conocen la realidad y que esperan que usted explique por qué. Por qué estas personas tienen que estar manejando el sector defensa.